De noche tengo momentos De arrancarme el corazón Son tantos mis sufrimientos Al saber que tu traición Se la llevaron los vientos Para remediar mi mal Quiero tu contestación Porque sin ese poder No podrá mi corazón Pretender a otra mujer Ay, la, la, la Traicionera Ay, qué dolor No encontrarás Quien te quiera Ni te dé todo su amor No encontrarás Quien te quiera Que es otro Que es otro el que te pretende Si es otro mejor que yo De tu corazón De tu corazón depende Quien te quiera Ni te quiera Quien te quiera